¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon Let's Go Pikachu Ya sabéis Keybrons, estamos haciendo la serie de Pokémon Let's Go Pikachu Este es el quinto episodio Pika Pikachu, no me mires así Pikachu, que se... que me derrito, que me derrito Keybrons, dejémonos de chorradas Vamos a darle muchísima caña Nos quedamos en las puertas del primer gimnasio Esto es... esto es brutal Keybrons Vamos a hacer... vamos a ir al primer gimnasio Gimnasio que estará Brock ahí Gimnasio donde todos los Pokémon son de tipo roca En principio Escuchad la música, es que es brutal Keybrons Me encanta, me encanta este juego Keybrons Tengo pasión, tengo pasión por él Hola, has venido a retar al líder del gimnasio, ¿verdad? Sí, claro, he venido a retar al líder del gimnasio No soy entrenador, pero tengo un ojo infalibre para detectar Si un aspirante es digno De afrontar el reto Es que se queda así como medio cortado Aquí en el gimnasio de Cielo Pratera solo se permite Entrar a entrenadores que dominen la afinidad de tipos de los Pokémon ¿Vale? Hay varios tipos de los que resultan eficaces contra los Pokémon de tipo roca Lo sé, amigo Del líder del gimnasio Este... como este... como este primer gimnasio Y los Novelets les exigimos que nos traigan un Pokémon de tipo planta o de tipo agua Pues en un principio no tengo de tipo agua Pero sí que tengo de tipo planta Así que... voy a poder entrar ¿Vale? Pues... A ver, a ver que me aclaro yo, ¿eh? Esto... para aquí... para... vale Odish ¿Tipo planta quieres? Pues aquí lo tienes Me servirá ¡Perfecto! Pues nada, Keybrons Vamos a darle caña Venga, va Dejémonos de chorradas Vamos para... Vamos a hacer los primeros combates Como mola Mew, ¿eh? Como mola Mew, Keybrons Estoy enamorado de Mew Estoy enamorado de Mew Vale, entonces estamos aquí Venga, va Déjate de rollos Vamos al lío Vamos al lío Que me encanta Me encantan los combates Amara Dominguera Amara Me desafía Geodud Esto está chupado, Keybrons Esto está chupado Tipo roca Pues con... por ejemplo Con mi doble patada, ¿vale? De Pikachu Que lo aprendimos en otro episodio En otro capítulo Le vamos a hacer muchísimo daño Una... Buah, lo tumbamos Lo tumbamos de una doble patada ¡Hala! ¡Suerte, crack! Vale, Keybrons Quiero que me digáis en los comentarios Cómo queréis los episodios Si los queréis más largos Si los queréis igual que siempre He estado leyendo Y me decís que Que haga más capítulos al día Decidlo Decidlo en los comentarios Si os gusta de corazón Apoyad a like ahí a muerte Y decidme Keybrons Queremos más Bueno, hemos subido a Pikachu En nivel 12 Maravilloso ¿Quiere aprender doble equipo? ¿Quieres sustituir? Vamos a sustituir Vale, pues voy a sustituirlo Por gruñido ¿Vale? Yo creo que sí A mí gruñido no me gusta mucho Igual que quitamos al látigo Que tampoco me gustaba mucho Pikachu ha olvidado gruñido Ha olvidado utilizar gruñido Y ha aprendido Doble equipo ¡Hala! El resto del equipo De una experiencia Mew ha subido al 7 ¿Cómo estamos subiendo a Mew? Ahí Tengo unas ganas de tenerlo Lo siento, chica Has perdido Sí, ya sé que es Ley de vida 140 yenes Es ley de vida, chiquilla Venga, vamos al siguiente Vamos al siguiente Si no recuerdo mal Aquí también nos va a sacar Nos va a sacar un Un Geodude también, creo No recuerdo mal Ahora lo veremos ¡Ahora lo veremos! ¡Venga! Geodude, doble patada Y a la calle Es que ni me tocan, eh ¡Aaah! ¡Cómo me mola! ¿Cómo lanza Pikachu? O sea, es brutal ¿Cómo lo lanza? ¡Luchar! Doble patada ¡Eh! Tira para arriba Ahí está Nivel 7 de Geodude No tiene nada que hacer ¡Una! Y dos ¡Hala! ¡Suerte, crack! ¡Sí! Podríamos ir con Super eficaz Dos golpes Perfecto Para ser super eficaces Podríamos ir con planta Agua Lucha El resto del equipo También gana experiencia Tierra o acero, ¿vale? Porque es tipo roca O sea, que Es contra este gimnasio Que es este tipo roca En general 140 yenes más Perfecto Así que, bueno Bastante facilito El tema Gracias a la doble patada Que nos dan también Hay que decirlo, ¿vale? Que nos la dan al principio Así que, bueno En principio no hay problema Soy Brock, líder de gimnasio De ciudad plateada Aquí lo tenemos a Brock ¡Qué maravilla! Mi voluntad y determinación Son tan firmes Como una montaña Y me gusta Que eso se refleje En mi equipo Por eso todos mis Pokémon Son de tipo roca Bueno ¡Zoom! ¿Aún así quieres desafiarme? ¿Cómo mola el zoom? Se nota que te impulsa El orgullo típico De los entrenadores Pokémon Muy bien Demuestranme lo que vales Te voy a pintar la cara a Brock Lo siento, tío Lider Brock te desafía ¡Cómo mola la música aquí, bros! ¡Vamos, Pikachu! Lanzamos a Pikachu Doble patada, tío Lo siento que se haga repetitivo Pero más fácil que esto Nada Una Este es nivel 11, ¿eh? Este ya va a costar más, ¿eh? A ver lo que nos hace Yodut A ver lo que nos hace Ha usado placaje Bueno, nos dará un golpecito Tampoco Tampoco nos hará mucho daño Otra doble patadita Y en un principio En un principio ya Adiós, Yodut Una Dos Lo siento, Yodut, tío Un abrazo Superficaz Dos golpes Vale Y ahora creo que saca A un Onix Así que cuidado, ¿eh? No, no creo que No creo que No creo que tengamos problemas Tenemos a Pikachu también Cambiar de Pokémon No, seguir luchando Bastante chetado A nuestro Pikachu Ya es nivel 12, creo, ¿no? Acaba de subir Sí, nivel 12 Nos pone un Onix De nivel 12, ¿vale? Pero somos super eficaces Contra él Con esta doble patada Así que No tenemos por qué Tener ningún tipo De complicación Vale, una patada Dos patadas No lo ponemos en amarillo Necesitaremos tres ataques Onix ha usado lanzar rocas Oh, como mola lanzar rocas Keybrons Doble patada Otra vez Esto está hecho Keybrons Primera medallita Se acerca la primera medalla De gimnasio Lo dejamos en rojito Super eficacia Por supuesto Otra vez lanzar rocas Vale Nos deja Menos mal que ahora ya Acabamos con él Porque hemos entrado De un amarillo Doble patada Una Y adiós Muy buenas Onix Ya no la falta Ni la segunda Super eficaz Onix se ha debilitado Pikachu ha ganado 161 puntos de experiencia Mio ha subido El nivel 8 Como me gusta Que vaya subiendo Mio Ni Doran al once Ni Doran hembra Maravilloso Brock ha perdido Oh Te he subestimado Por lo visto Y has ganado Casi 2000 tienes Madre mía Gracias tío Gracias Brock tío Me has llenado la cartera Como prueba de tu victoria Te entrego Una de las medallas oficiales De la liga Pokémon La medalla roca Gracias tío Choca Pikachu Brock te ha entregado La medalla roca Si tienes la medalla roca Los Pokémon de hasta nivel 20 Siempre te obedecerán Incluso los que recibas De otros entrenadores Toma Llévate también Esto Bueno Un OMT de De golpe cabeza No está mal Ya veremos A que Pokémon Se lo enseñamos El golpe cabeza Ya lo veremos Esto más para adelante Ya lo estudiaremos todos ¿Vale? Permite enseñar el movimiento Golpe cabeza Con el que se propina Un cabezazo tremendo Pues si No se Vale Pues se acabó Primera Primera medalla de gimnasio Oye Que Fijaros Si no estoy equivocado Oye tú Oh Azul Quebrons Tú eres Quebron ¿Verdad? El mismo ¿Veis? Ya sabía yo Que no se me escapa una Me llamo azul Que guapo Que guapo Quebrons Y la musiquita Soy elito El profesor Me comentó Que un joven De pueblo Paleta Acaba de emprender Una aventura Como lo hice yo En su día Y claro No iba a quedarme Con los brazos cruzados Quería comprobar Enseguida De qué pasta Estabas hecho Pero Te me has adelantado Yo Quería darte Un par de consejitos Para tu combate Contra la líder de gimnasio Y resulta Que ya lo has vencido Veo que puedes Valértelas por ti mismo Toma Te mereces un premio Cinco superballs Claro que sí Superballs Buenas Las meto del bolsillo Con esta Es más fácil Atrapar a los Pokémon Que con las Pokémon Normales Anda Eso es la Pokédex Así que el abuelo Por fin ha conseguido Ponerla a punto En mis tiempos Íbamos marcando Con el lápiz Localización de los Pokémon En un mapa viejo Y Pues nada Espero que Que ayudes al abuelo Con su investigación Nos vemos Pues venga Hasta luego azul Claro que sí Nos veremos seguro Vale Gibrons Pues Yo creo que aquí No me tienes que decir nada ¿No? Ah sí Bueno es lo de Vale Voy a ayudar a esta señora Que creo que me dará algo Creo que tenía que ayudarla Para Vigilar a Slowpoke ¿Me podéis hacer un favor? Sí Quiero al museo Para mí no se mueve Vale, vale ¿Sería esta hora de cuidarme un rato? Por supuesto Será un placer Estas Fijaos ahora Gibrons Estas 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 imágenes Es que Mirad Mirad Es que me encanta Gibrons Es que el juego en sí Es brutal No sé Tiene magia Tiene algo que no tiene en otros juegos Slowpoke Tiene la mirada perdida en el infinito Slowpoke Y tú pasáis el rato tranquilamente Mira que bonito ¿Eh? Oh Y se queda así Mirando Mirando Slowpoke Gracias por cuidar a mi Slowpoke ¿Me aceptarías una propinilla? Por supuesto La mujer me regala una perla grande La meto en la bolsa Perfecto Vale ¿Queréis ver el... Vamos a ver el museo rápidamente Gibrons Vale Vamos a comprar la entradita ¿Quieres comprar una? Sí Muchas gracias A ti amigo Disfruta de la visita Vale Fósil de Aerodactil Es decir, un Pokémon prehistórico muy común Como me molaría Mira, mira, mira Mira que guapo Gibrons Que guapo se ve Que me molaría capturar uno E ir encima de él montado Sería brutal Es un Pokémon prehistórico O una réplica Para ser más precisos Mira, eso es un Omanyite ¿No? Los fósiles descubiertos en el Monte Moon Esos los tendremos que elegir a uno Mira, ahí a Cabotops Que guapo también Cabotops es un Pokémon prehistórico muy común también Bueno, los fósiles Claro que sí Es el piso de arriba A ver qué me cuentas, amigo Este mes presentamos la exposición del espacio Bueno, esto ya tiene menos importancia Todo esto Meteorito caído en el Monte Moon Se cuestiona si se trata de una piedra lunar Por aquí no hay nada Un olor a tridimensional Por medio del mapa del universo Y aquí habrá Fragmentos de meteorito Y una Y un transverador espacial Poco más Quiero saber qué nos dice la boli Parece que ayer fue cuando El primer mando vino por primera vez El satélite Y en realidad Ha llovido más De aquella ceña Por aquel entonces Yo era Un tierno mozalbete Que soñaba con ser astronauta Y sigo soñando Ahora fantaseo con la idea De poner mi pie En algún lugar marciano A ti no te fascina Yo me emociono cada vez Que publican Un descubrimiento Pues sí, la verdad es que sí El espacio es un mundo El origen del universo Vamos a hablar, hombre Vamos a hablar Yo creo que no hay que hablar Con nadie más Quiero un Pikachu Están mono Papá, me trabas uno Bueno Pues KeyBrons Dejamos el museo, ¿vale? Había que inspeccionarlo No puedo hacer una serie De este juego Y no inspeccionar el museo Con los fósiles Y tal, ¿vale? Es, es, bueno Vale KeyBrons Pues creo que iré Un momentito A curarme Incluso Os diría que Podemos Podemos vender La La perla Que nos acaba de dar Porque no sirve Para un pimiento ¿Dónde está la perlita? Perla 4.000 Suerte, crack ¿Te apetece? ¿Te apetece bien? ¡Hombre! 4.000 yenes Vámonos ¿Podemos tener algo más? No Ya estamos bien Ya estamos bien, amigo Vuelve cuando quieras ¡Ahora! Vale Curo los Pokémon Y nos metemos Directamente en ruta ¿Dónde estás? Centro Pokémon Amigo mío Tengo a Pikachu Un poco togado, ¿vale? Por eso Lo vamos a curar Bienvenida a tu Pokémon ¿Quieres que tus Pokémon descansen? No, no, no Sí, sí, sí Es que con la Bolita de las narices A veces no tengo el El dedo Como tiene que ser Vale, damos unos segundos Perfecto Cúramelos bien, ¿eh? Cúramelos bien Claro que sí, guapi Vale Pues venga Al lío, Gibrons Al lío Que hay que avanzar Que estamos yendo lentos Y yo quiero que los episodios Avancemos bastante Porque si no Esto no puede ser ¿Vale? Dejadme mirar ¿Qué Pokémon tengo? Porque como estoy Estoy más liado que Gibrons Tened en cuenta Que estoy jugando La caja de Pokémon Yo creo que se miraba así Vale Más que nada Para tener claro Lo que capturar O no ¿Vale? Metapod nivel 6 Metapod nivel 4 Este hay que transferirlo ¿No? Ya que estamos Bueno, ya me liaré yo A transferir ¿Vale? Para no Sí Vale Para no Para seguir avanzando Gibrons, ¿vale? Ya transferiré yo ¿Vale? Me dan caramelitos Claro que sí ¡Hala! Vale Ya me liaré yo A transferirlos ¿Vale? Los que tenga repetidos Los de menos nivel Si os parece bien Porque si no Esto no va No vamos a avanzar Venga, va Gibrons A tope Como mola, amigo Ruta 3 Sí señor Ahí vemos el instructor Que nos dará una meta Si lo vencemos Así que Mejor Vencerlo ¿Vale? Somos instructores Que cuando los vences Te dan algo Normalmente ¿Vale? Y son fuertes Son difíciles De De reventar ¿Vale? Puedo de tus habilidades Me equivoco Echamos un combate Combatimos Claro que sí Vale El instructor Ramón Te desafía Vamos Ramón Que te voy a pintar la cara ¡Uh! Bulbasur Bulbasur Creo que tengo que sacar a Pichi ¡Eh! ¡Oh! No tengo ya Pichi Ostras No tengo ya Pichi Pues no sé quién sacar Kierns Porque Vamos a intentar luchar con Es que no sé quién sacar Kierns Bueno Va a tener impacto Tampoco A ver qué tal A ver si le quitamos algo de vida Muy poco Es que muy poco No es muy eficaz Va a ser complicado Va a ser complicado A base de Le vamos a tener que tirar ataques rápidos Y cruzar los dedos Para que no me haga demasiado daño De la Mii Drenadoras No, no Va a estar recuperándose vida Todo el rato No, 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 no No, no, no Ahora cada turno A recuperarse vida Tendré que ir cambiando de Pokémon Kierns Oh, por favor Os juro que no sé qué darle Doble equipo ¿Qué hace? Es que no lo sé A ver qué hace doble equipo Vale Podemos a ver si Anda, la evasiona Ah, más hombre Y ahora con las drenadoras Para adelante Kierns Tengo que cambiar a Pikachu Tengo que cambiar a Pikachu Pero ya Pero ya Porque me lo va a tumbar Me lo va a tumbar Y yo no sé qué poner Kierns ¿Qué ataques tendrá Butterfree? Venga, venga, va Nos la jugamos el todo por el todo Que con Tornado Con Tornado En teoría Seremos súper eficaces No sabía qué ataques tenía Butterfree La verdad Con Tornado Somos súper eficaces O sea, que a base de Tornados Tenemos que tumbarlo Ya te digo Zepa Por favor Trata de aguantarlo bien Vale No es muy eficaz Perfecto Luchar Tornado Vale Se la come bien Ahí está Vamos Vamos, vamos, vamos No sabía qué ataques tenía Butterfree Tendría que haberme mirado los ataques De todos mis Pokémon Porque la verdad Nos tira drenadoras Va a estar robándonos vida Cada turno Haga lo que haga Pero bueno Nos quita muy poquita vida Así que Yo creo que a base de De Tornados Ganamos seguro Luchar Tornado Pues bueno Golpe crítico Que nos lo dejamos Muy, pero que muy tocado Muy, pero que muy tocado Vale, ya está Ya está Kao Se ha curado un poco Pero sí En rojo Nada, ya está Tornadito Tornadito Nos vamos Como mola Butterfree Ya os dije yo Que necesitaba un Butterfree Bueno, la pelea Que tuve en el capítulo Aquel Valió la pena Chicos Valió la pena Ya sabéis que Butterfree Es un buen Pokémon En estos juegos Ya os lo digo yo Que aunque no lo parezca Lo es Vale, Pikachu ha subido Nivel 13 Perfecto El resto del equipo Ha ganado puntos de experiencia Nidoran Macho ha subido Nivel 11 Y el instructor Ramón Ha perdido Oh Oh 1100 yenes Que me suelta Madre mía Por favor Has vencido instructor Y como que ya te mereces Una recompensa Yo pensaba que me daba Una MT, tío Y me da un Revivir ¿De verdad? ¿En serio? ¿Me lo dices de verdad, tío? Ramón Instructor Ramón Va en serio, tío A ver Dejadme ver Vale, Pokéball Una pocioncita Que no viene mal Y aquí otra Pokéball Perfecto Tres Pokéball Perfecto También Maravilloso Claro que sí Guapi Venga, va Vamos a hundir a esta muchacha Y vamos a seguir Tengo ganas de meterme En el Monte Muno Os lo digo de verdad Y me encantaría Conseguir un Shiny ¿Os imagináis? Que me salió un Shiny Sería tan brutal La chica de Lucrecia Te desafía Pues la chica de Lucrecia Y su Odish Van a pasar A la historia Bueno Sabiendo ahora que tengo yo A mi Butterfree Con Con ese Tornadito Me parece a mí Que los tipo planta Van a pasar a la historia Rápidamente Yo sé que tenemos poca vida Pero vamos Él no creo que nos haga mucho daño Absorber Bueno Me quita un poquito de vida Y se la pone él Pero como está a tope Es tontería Bueno, no sé qué ataque extiende tampoco Tornadito Vamos Vamos Adiós Muy buenas Odish Claro que sí Super eficaz Golpe crítico Ya te puedes tirar a absorber Eso es lo que te dé la gana Que no tienes nada que hacer 31 puntitos de experiencia Y nos vamos Que nos vamos Nivel 9 Nivel 9 Va a ser importante Mi Butterfree Os lo digo de verdad Ya lo veréis Ya La guerra que dio Vale Tres Pokeball Y Dinerín Y Dinerín Venga Continuamos Ala ¿Me desafías? Joven Calixto Te desafía Saca Spiro Spiro Solo te digo una cosa Spiro Tengo una cosa para ti Que se llama Doble patada Y te va a dejar la cara Pero vamos Hundido en la miseria Pam Y pam Hasta luego Maravilloso Que grande Dos golpes Se ha debilitado 30 puntitos La verdad que no ganamos Mucha experiencia Porque no son muy fuertes Odis al 12 Bien Bien Oye de aquí poco Veremos alguna Ha aprendido No he visto el ataque No me ha dado tiempo a leerlo 120 Tres Pokeballs Bueno Vale Continuamos historia Keybrons Me gusta Me gusta Estoy a punto de adentrarme En el monte Moon Y quiero que reventéis El botón de like Si realmente queréis Más vídeos Dos al día O los que queráis Pero Keybrons A tope A tope Reventadme el botón de like Hombre Demostradme Que queréis más vídeos De Pokémon Let's Go Al día Claro que sí Vale Yo creo Creo Que voy a volver A sacar a Butterfree Y que le voy a tirar Ataque de tipo psíquico Para tumbar a este Midoran Picotazo veneno Me quita muy poquito Uy estoy envenenado Keybrons Estoy envenenado Confusión Yo creo Que me lo cargo O lo digo así De claro Uy Le ha faltado Nada Nada Que pena Otro picolazo Sigo envenenado No sé si compré o no No sé si compré o no Confusión Y adiós Vale Puntos de experiencia Vale A ver Que me da 140 yenes De Super Bowl Vale Que hay bronze Pues A ver Si me aclaro Aquí Bolsa Antídoto Usar Vale Se ha curado Menos mal Keybrons Porque si no Lo teníamos claro Lo teníamos clarinete Vale Si que había comprado Poción Usar Voy a ponerle pociones Aquí al amigo Vale Ha recuperado Perfecto Y también le voy a poner una poción A Pikachu Para eso Para eso están Para usarlas Salimos 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 Perfecto Menos mal que le quitan Envenenamiento Porque estaba a punto De morir Oye No saldrá algo Por aquí Que no tenga Ratata Ratata Vamos a luchar No nos la saltemos Por detrás No te pongas En medio Dominguera Roberta Te desafía Roberta Te voy a pintar La cara Con mi Butterfree Con unas confusiones Para ser Súper eficaz Claro que si A ver Butterfree ¿Dónde estás amigo? Menos mal Que te hemos curado Te hemos quitado El envenenamiento Que yo no paso fatal A mi que me envenenen A mis Pokémon No me gusta nada Adelante Perfecto Vale Arañazo Vale Aquí no me va a envenenar Por lo menos No me lo vuelvo a envenenar Luchar Confusión Nivel 7 Quizás muera Si sale un buen ataque Puede ser que muera Se queda en rojo No, no, no No muere Nos tira látigo Perfecto No nos va a envenenar Tampoco Es lo ideal Porque si no Creo que no me quedan más O si que me quedaba Un antídoto más Pero bueno Da igual Confusión al canto Adiós Muy buenas Y ahora si que si Otro Contrincante Que cae A manos de mi Butterfree 38 Ha ganado experiencia Roberto ha perdido Eso es todo 140 yenes 2 Super Bowl Perfecto Vale Pues chicos Uh Que estaba escondidita Hola Hola Mío Se ha alegrado Por mi victoria En combate Un frasco de colonia ¿Nos lo podríamos echar? Para ver si nos sale Oh Otro Para ver si nos sale algo ¿No? Interesante Es como El frasco de colonia Es como un incienso Un Pokémon GO Atrae a Pokémon Joven Ven te desafía Vale Ven Un Rattata Tío Doble patada Pikachu Doble patada Super eficacia Bura Luchar Doble patada Contra un Pokémon De tipo normal Seremos super eficaz Nos hace atacar rápido El ataca muy rápido Rattata Pero bueno Una doble patada Y es muy buena Con una De las dos ya Adiós Maravilloso Super eficaz Un golpe Se ha debilitado Experiencia Puntitos Llenes Niorin Y tres Pokéballs No paras de perder Tío No paras de perder Tío ¿Qué has visto Mío? Mío ¿Qué tienes? Mío Me he encontrado Entre la vegetación Algo Vaya Frambo Sí señor Claro que sí ¿Qué me dice esto? Ah Que quiere pelear Vale Yo me diría algo Vale Aquí hay bronze Estamos a punto De entrar En el monte Moon Y eso va a ser Muy guapo Toda esa zona Veremos al team rocket Tenemos De todo Así que Ya sé que estoy alargando Un poquito más De la cuenta De este episodio Pero quiero Pues eso Quiero No sé Darle Vale No voy a poner Bueno da igual Que realmente Nos lo vamos a crujir rápido A Kakuna O sea que da igual Lo que le ponga De ataque Iba a poner Para ser super eficaces Iba a poner a Yo os lo diré A Battlefield otra vez Y a tirar ese Ese Ataque De tipo De tipo volador Pero da igual Con dos ataques De ataques rápidos Ya está Adiós muy buenas Kakuna Cuéntame algo Y ya estamos 35 de experiencia Vale Los alargo un poquito Para avanzar más en la historia Porque si no es que Es que ya os digo Vale 60 Dinerito 3 pokeball Vale Para ir un poco más rapiditos En lo que viene siendo La historia del juego Vale Pues Keybrons Spearow Que ya lo tengo ¿No? Una pokeball que hay por ahí Vale Un revivir Maravilloso La metemos en el botiquín Solo hay Spearows ¿No? ¡Eh! Que me viene el Spearow Un ratato también Nada ¿Qué te pasa amigo? Estoy por aquí Voy a descansar un rato Me acabo de Chupar todo el camino Desde Ciudad a Celeste Por el túnel ¿Sabes? Que está muy bien Pero vas directo Pero acabas hecho polvo Pues sí El túnel este Nos va a venir Maravilloso Keybrons Ruta 4 Aquí tenemos a un A un instructor Combatamos Combatamos Claro que sí Hay que combatir Keybrons Hay que combatir En esta vida Otro instructor Que nos vamos A Eduardo Eduardo Manos tijeras Nos saca Mew Mews Doble patada Un golpe No No, no Nivel 13 Iba a decir No, que es instructor No nos equivoquemos Vale, doble patada Seremos súper eficaz Mews es de tipo normal Con el tipo lucha Le vamos a dar Una patadita Dos pataditas Aun siendo nivel 13 Lo dejamos en rojo Con un golpe Esto es maravilloso Maravilloso Nos ha tirado Día de pago Esto creo que es para Esto creo que era Que conseguías Luego más Doble patada Más dinero, ¿no? Cada vez que ganabas Un combate Con este ataque No me acuerdo Keybrons No me acuerdo Vale, adiós Miawz Golpe crítico Tal Adiós 74 de experiencia El resto de equipos De experiencia El instructor ha perdido 1300 que nos da Madre mía 65 Como obsequio Ah, mira Nos da la MT Para conseguir El día de pago Bueno Pues está bien Ya veremos A quién se la ponemos ¿Vale? Obtendrás más ganancias ¿Veis? Gracias a las monedas Que se esparcen Durante el combate Perfecto Por aquí no hay nada, ¿no? Quiero ver antes de Curarme Si tenemos algo más Vale ¿Qué ha dicho? Perdón Que no lo he visto Me he tropezado Ah, me parecía una piedra Como un Geodude Sí, la verdad que Geodude Podemos encontrar ¿Eh? Cuerda huida La meto en la bolsa Vamos a hablar con este Buen hombre He venido expresamente He venido expresamente Desde el quinto pino Al monte Moon Solo para Montar en Pokémon Por lo visto Hay Onix Que te permiten Subirte encima Oh Dios Como capture un Molaría ir encima De un Onix Ahí Guau Que ganas tengo yo De capturar Todas estas cositas ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Vengo a curar a mis Pokémon Sí, porque Han sufrido Daño Y no puede ser ¿Eh? No puede ser Sí, ya sé que tardas unos segundos No pasa nada Vale Vale Pues vámonos Bueno Vámonos O no Vamos a hablar aquí Con la gente A lo mejor Se trata de una auténtica joya Pokémon Llamado Magikarp Ahí está Yo sabía que este hombre Nos daba un Magikarp Y lo vamos a comprar Lo vamos a comprar Y nos lo vamos a poner En el equipo Por un Magikarp 500 Ya les da igual Voy sobrado Por una joya Me han dado 4.000 Registramos Magikarp En Registramos Magikarp En Pokédex Bien 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 Quebron Bien No puedo hablar con esta personita Vamos a hablar A ver si nos den algo Se muestra el ciclo de correr verde amarillo No, no, no Si nos vas a explicar Cómo va Como el semáforo Ya lo sabemos Vale Quebron Pues me voy a ir para Magikarp Me voy a ir para Magikarp Porque un Charadoss Un Charadoss Fijaros en Miauza Ahí arriba durmiendo Ya está ahí dentro El Team Rocket Próximo episodio Con Team Rocket Si reventáis muchísimo El botón de likes Más de un episodio al día Vale Si lo reventáis muchísimo Quebron Que de verdad Que es que Con todo lo que hay en Pokémon GO Me cuesta muchísimo Poder subir los dos juegos a la vez Y mantener el ritmo Quebron Vamos a poner a Vamos a poner al que viene ahí siendo En el equipo Magikarp No sé a quién de los dos quitar Pero tengo que quitar a uno Esperad Vamos a mirar un momento Vale Voy a quitar Voy a quitar a Nido A la Nembra Vale Y voy a colocar a Magikarp Básicamente Es nivel bajito Todo lo que queráis Quebron Te va a costar un montón Subirlo Para Yaradoss Y lo que sea Ya lo sé Pero yo quiero mi Yaradoss Vale Yo quiero ir subido En un Yaradoss Vale Así que Vamos a ir subiendo Magikarp Hasta que evolucione a Yaradoss Y ya está Quebrons Lo vamos a dejar aquí Este capítulo Más largo del habitual Si os gustan Los capítulos así de largos O incluso más largos Decídmelo en los comentarios Quebrons Estamos a las puertas Del monte Moon Tal como entremos Veremos al Team Rocket Y tendremos ahí Muchos nuevos Pokémon Por capturar Así que quebrons Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio Un like bien gordo Siempre se agradece Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo quebrons Mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas De Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Weeby Y de Pokémon Go ¡Vamos! ¡Gay, Brons Gamer Baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!